Valle del Par es Festival, Canal CNC, el canal del festival. Con el auspicio de Aducesar, defendemos la educación pública y los intereses del Magisterio. Institución Educativa Francisco Molina Sánchez y su rector Pablo Celestino Torres saludan a propios y visitantes en este Festival Vallenato, Educación y Trabajo. Central Unitaria de Trabajadores School, Subdirectiva Cesar. Con la participación de periodistas de los diferentes medios, se llevó a cabo una escena de integración de los artistas que estarán en la fiesta de las juventudes el próximo 29 de abril. Rolando Ochoa, John Mindiola, El Mono Zabalete y Diomedes de Jesús, entre otros, dieron a conocer lo que entregarán al público presente. Bueno, como siempre estamos acostumbrados a brindarles a nuestros seguidores, al público, un excelente show. Vienen un par de sorpresas de parte de John Mindiola y Camilo Carvajal. Así que será una noche fantástica, en el nombre de Dios. Todos los grupos nos preparamos para brindarle la mejor puesta en escena a todo el público. Tenemos un show musical bastante bueno con Elder Dayan y yo sé que va a ser una gran noche. Bueno, estamos listos. Gracias a Dios estamos preparados para brindar un buen show, como dije ahorita. Y lo importante es que el público también que va a asistir se lleve una buena reacción de todo. Porque yo pienso que hay mucho talento y de la juventud estamos todos los... Está Diego, está Churo, está John, está Elder, está mi compadre el más pano que es el más nuevo, pero lleva una velocidad inmensa. Y yo pienso que estamos los más jóvenes, los que estamos representando en el momento, los que estamos en el momento y tenemos que dar un buen ejemplo para que nos vean y dicen, ah, que estos son los jóvenes que están pegando. Bueno, van bien, vamos a seguirlos apoyando. No, esperarán muchas sorpresas, muchas cosas bonitas y con el apoyo de ustedes, pues, brindado a nosotros sus artistas para seguir adelante. Eso es de mucho orgullo para este camino tan difícil, digo yo, pero con su sacrificio y con mucha humildad, llegarás a lejos, muy lejos, con el apoyo del público más. Según el organizador del evento, es posible que esta programación se dé a conocer a nivel nacional. Las oportunidades, somos los jóvenes, necesitamos salir adelante, tenemos, tienen mucho talento, pensamos que es el ramillete de talento que viene saliendo y por qué no darnos unas oportunidades, ellos a nosotros, nosotros a ellos y ellos al público vallenato y a los que vienen al Festival Vallenato.